Sergio Ramos hizo una inesperada aparición durante la gala de los Latin Grammy en Sevilla. El futbolista español se convirtió en una de las figuras de la noche e incluso terminó entregando uno de los galardones. Curiosamente, el premio que entregó fue para una vieja conocida, la cantante Shakira. La barranquillera junto al productor Bizarra fue galardonada con el premio a la mejor canción del año por la Session 53. Sergio Ramos, exjugador emblemático del Real Madrid y actualmente en el Sevilla, entregó el galardón no si antes dar un discurso memorable. Los cracks son los que crean temas que suenan por todo el mundo. En el fútbol, las emociones más intensas se logran con un golazo y en la música lo hacen las canciones, expresó Ramos acompañado por Mon Laferte. Shakira se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche al recibir tres premios Latin Grammy, además de brindar dos actuaciones primero sola, cantando acróstico y después junto al productor argentino Bizarrap. La interacción entre Shakira y Sergio Ramos, viejos conocidos, se han vuelto virales en las redes sociales con muchos seguidores, utilizando el encuentro para recordar la relación entre la cantante colombiana y el exfutbolista y compatriota de Ramos, Gerard Piqué, la cual terminó a inicios de año. Durante la entrega del premio a Shakira se le olvidó dar el doble beso a Sergio Ramos, por lo que muchos internautas especularon que capaz se sentía incómoda, más sin embargo, horas después el mismo futbolista publicó a través de su cuenta de Twitter una foto junto a Shakira y esto deja muy en claro la amistad que tienen ambos. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.